Déjame pintarte una sonrisa Hola estudiantes Hola chicos Todos juntos estamos transitando esta pandemia Estamos mejorando, estamos aprendiendo Los queremos felicitar Por todo el esfuerzo Por la dedicación Compromiso Es mero Alegría Gracias, hicieron su mejor trabajo El momento de hacer una pausa Aprovechando el tiempo para realizar otras actividades Cómo jugar Para leer buenos libros Para hacer las cosas que más nos gusta Para disfrutar en familia Para ver una película linda Renovar energías Descansar Dormir Imaginar Crear Bailar Escuchar nuestra música preferida Para andar en bicicleta Sin actividades escolares Por dos semanas Por dos semanas No nos vamos a encontrar Fueron tiempos de tantas emociones juntas Tal vez lloramos Reímos en ocasiones Y en algunos momentos Y en algunos momentos Nos llevamos de angustia Bebé el amor Y las ganas de seguir aprendiendo Lo hicieron posible Gracias a las familias Por apoyarnos tanto en estos momentos Y a ustedes Que hicieron lo imposible Para que los niños Aprendan desde casa Los vamos a extrañar Pronto nos volveremos a ver Es siempre La escuela sin voz No es la misma Felices vacaciones Un corazón gigante Latiendo Que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír Que la vida es buena Y sentirse mal No vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien